No, batalla, sí, o sea, solo me deja batalla y comercio Y ya he preparado todo, así que... La forja no está desbloqueada, primer militar... Nada, sí, o sea, batalla ¿Ya llegaste a ella? Sí, digo yo que sí, ¿no? Parece que sí Yo diría que sí Tiene pinta Batallas, va para dentro Ah, ¿cuál? Batallas opcionales El número de batallas opcionales que puede librar se ha determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla y me lo dicen ahora que he gastado todos A no ser que me den puntos de... ahora... más, no sé En el irgitivo normal, las obras de estas batallas no consumen puntos de actividad, pero yo estoy en difícil, así que... Je puto de bien Espíritus de los ca... Espera, eh... Creo que había más páginas y no las vi todas... fuck Espíritus de los caídos ¿Sientes incompatible mientras estás en línea? No No estoy en línea Espíritus de los caídos que se ve en la imagen, donde han caído muchas unidades... Pero esto es full online, ¿no? Esto es full online y es una ventaja extra que no quiero Esos son los morados... los dos de un color... unidades de otros jugadores... O sea, te dan ventajas online, yo no quiero ventajas online... nada, nada, pasando... ¿Quieres que no te trata la red? No... Ya tengo al gato ahí, lo sabía... El simulacro que se enfrentarán los caballeros de Seiros está pensado para reflejar las condiciones habituales de un campo de batalla real... Misión en el cañón rojo... Cañón rojo de Sanado... Lo del cañón rojo era lo del prólogo Ok Vamos a acabar con un grupo de bandidos que se da su botismo de fuego Esta es la principal Y tengo un punto... Ah, bueno, me... Ah, por eso lo ha dicho el rataval, lo de... ¿Has llegado a la batalla? La próxima... Ah... Nada, da igual Opcional batalla práctica, ¿vale? Vamos a la batalla práctica, a ver ¿Vas a iniciar la batalla práctica? ¿Hay que continuar? Sí Vamos a ver esto Y a ver si el gato se calla Me ponen para guardar Vamos a guardar en otra diferente A todo esto no estaba... No había iniciado la grabación F Otra vez que me tengo que descargar esto Batalla práctica, nubes blancas, capítulo 2, un paraje conocido Las batallas se explican en diversos pelotones para que alumnos aprendan a comandar soldados El gato no se calla No creo que a alguien como tú le haga falta Pero si tienes dudas acerca de cómo dirigir a las tropas en combate, no dudes en preguntar Signar batallones ya lo he hecho A ver Decir a quién pones al frente Ah, no, espera No, sí Sí que... A ver A ver si compones a soldados como magos y magos que no empuñan armas Sí, bueno, esto ya todo lo he hecho La verdad es, ya lo he hecho todo esto Sí, todo esto es exactamente lo que ya he hecho Tácticas y aturdimiento Al desplegar el batallón en el campo de batalla Pero al desplegar el batallón Tácticas especial Ah, quedará aturdido Vale, esto es algo que no sabía Los enemigos afectados por tácticas quedan hasta de aturdimiento Que se impedirán muestras O sea, obtienen bonificaciones de su batallón Todos sus atributos se van a reducir un 10% Ok Vale Tácticas y coordinadas No hay fuerzas de un aliado cercano Es mejor para luchar con eficacia Si atacabas con una táctica o un enemigo que está al alcance Cede al menos otra de tus unidades Ya ves ahí como una táctica coordinada Me entiendo y dice golpe de daño infringido Ok Vale Vamos a ver esto entonces Batalla de práctica Todo lo que había que gestionar antes de la batalla Ya lo hice Lo único que Vamos a contar con todos Así que Hay un montón de gente a la que le quité Asumía que íbamos a pelear con 5 Y a un montón de gente le quité Todas las armas y demás Vale, entonces vamos a Ponerle el arco a Bernadetta Y una espada a Kaspar y ya está Y un H. Sylvain Fuck Pero los demás son magos Y demás Que puta mierda Eh, what a... Ah, ah, espera, inventario ¿Por qué? Intercambiar con Bernadetta El arco Intercambiar con Ah Kaspar Tú eras un achero, creo, ¿no? Papá práctica que te follan Ah Y Ah Ferdinand Va a intercambiar Intercambiar con Sylvain La lanza Y ya está Bien, silencio como desnudada va a ser tu tiempo Bueno, yo que sé, tío Es lo que hay Ah Y todo lo demás ya está bien Creo Hostias Bueno, no es tanto, ¿no? Pero ahora yo tengo el doble Dos, cinco, ocho, once, doce Catorce Catorce Y este tiene botín Vale Vale Me parco correcto Tengo a diez pavos ahora Esto es atravesable Sí, ¿no? Sí Vale Vale, vale Vamos a Eh Hay mucha gente sin pociones Hostias ¿Qué pasa con el? Muy buenas, tío Hay Gato Ya Ya Hay mucha gente sin pociones Oh Vale Viles que estaba a tope de objetos Ahora está En la mierda Tú eres Meret Tú eres Meret Tú poción Eh Dorotea Tú no eres Meret Tú poción No eres Meret Petro Con Sylvain Dos pavos Dos pavos Ah Edelroard Con Con Limjack Con Matación Que sé que tenía sustain y demás Pero Vale Guardar Todavía no me dejan hacer nada El Gato no va a dejar de De arrascar la pura Va a seguir dando el coñazo igualmente Porque se pasa por el forro El coso Pero bueno A ver Entonces No debería ir muy mal Ahora, ¿no? Aquí si se me muere alguien Se me muere para siempre Condiciones de victoria Derrota a todos los enemigos Condiciones de derrota Edelar Opileth Mueren Aquí ya hay perma muerte Aquí ya hay perma muerte Somos Hemos dicho 14 contra 10 Está bien Buen número Son level 3 De 27 Empiezan los juegos del hambre Empiezan el verdadero juego 5, 8, 9 12 15 Son 15 Con un boss El boss es diferente Level 5 28 No hay cobertura Es un plan Es un grupo demasiado grande No me gustan los grupos tan grandes Es un grupo demasiado grande Para moverme en conjunto Y dividirlo tampoco creo que sea lo mejor Ah, coño, espera He iniciado Oh, soy gilipollas He iniciado el combate sin Hacer lo último que me faltaba por hacer Que es modificar las posiciones iniciales Eso está muy mal Vale Vale, ehm Bien. Lo que esperaba. No, 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 no. Mal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir al siguiente turno. Pero aquí no. No sirve. A ver, estos son... Bien. Vale. Entonces ahora tengo el espacio libre que necesitaba para hacer esto. Casi. Vale, está bien, está bien. No, ahora tengo el modelo al final. Sin ventaja. Ah, es que no quiero atacar a ese. Vale, está bien. Qué tal. Casi. Bien. Bien. Vale. Eso era un 81% de probabilidades, por cierto. Buen 81%, creo. Ya empezamos. Voy a empezar a atraer a estos... Si, ¿no? Me acabo de joder, Dorotea, que flipas. Porque ha ocupado la posición en la que quería poner a Bernadetta. Y sobre todo porque no voy a tener suficientes ataques para matar ahora al bicho este y no voy a poder huir con todos los casters antes de que lleguen toda esta gente. Porque si se me queda uno de estos vivos, lo voy a tener que tapar. Así que este 81% de chance fallado... Horrible. Y es que Bernadetta no mata a eso. ¿Cuánto le queda de vida? Un... 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 Perfecto, con las palas prácticas. Criticar ahora más. Con su habilidad. Criticar con su habilidad. Y gastos para practicar no gastar la de hierro. Vale. Al siguiente turno se va a regenerar con... Dorotea. Ah, ahora tengo a Bernadette libre para pegarle un poco al colega, pero no voy allí, a ver si quedo. Vale. 89%. Bien. He dejado una brecha ahí. He contado con que Villath llegue, pero igual no llega, ¿no? Sí llega, vale. Entonces es todo como lo quería hacer. Con la espada hierro le dejo a 1, con la ira cundia 81%. Atacando normal con la espada cero le dejo a 3, 66%. No quiero gastar la espada cero de esta forma. 76% pero le bajo a cero. No quiero gastar usos de la espada cero con habilidad por solo un punto de vida, pero... Acierta. Emblema desconocida. Muerta. Vale. Nivel de competencia clase plebeyo dominada. PV más 5. Creo que me queda menos que aprender. PV más 5. Eh, 32. Antes tenía 32 o le han subido ya con... Ok. No sé. Vale. Tú te vas a esconder. Tú me vas a ir un poco más al frente. Vas a tapar. Ahí está. A ver una brecha. Y el Elgar se va a ir. No debería llegar. Vamos a poner un absoluto aquí. Vale, de 15 han pasado a ser 12. No se tiene que mover nadie más. Es lo que espero. Que no se muevan los otros cosas de atrás. Vale. Justo como me esperaba entonces. No. No. Vale. No. Debí... correr más. Porque me preparé como para... No tengo suficiente fuerza para matar a los tuyos de arriba... en un turno uff que peligroso ¿cuáles son los que están...? ahí llena todo el mundo y el siguiente turno se van a mover más puedo tortugiar también no, pero me van a acabar asfixiando si te atudo puedo hacer algo intermedio no, no no 86 vale, diles 70 acierta 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 bien es la primera vez que utilizo una táctica es la primera vez que utilizo una táctica buena nice, ha salido bien el Hubert potenciaba tácticas esto más 5 en tácticas pues va a ser buena la skill del Hubert vale vale he disminuido los ataques potenciales aquí tengo la defensa hemos dicho que iba a hacer un niebre ahí no puede pasar no 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 ¡Gracias! Vale. Se lo quedan diez contrarias, ¿no? Oh... Me parece correcto. Vale. 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 La primera vez que combate el Kaspar este. Me he metido en la mierda, pero bueno, está bien. Bien defensa. Bastante bien. Y van a venir todos en trauma con el jefe. Voy a tener poco espacio para curar. ¿Deberían interceptarlos en el bosque o dejar que... ...el bosque los ralentice e ir matando a los pocafugos? De momento... ...no tengo tiempo para... Deberían interceptarlos en el límite del bosque. Mientras... ...destruyo toda la rotabordia. Me da tiempo hacer la rotabordia. Nueve. Seguro... ¿Cuántas veces puedo hacer la estértica si es...? No, no, no. Mala. Mala. Pero espera, ¿toda esta gente por atrás del...? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedo quitar todas las mortas? Se queda tres con ochenta y nueve y esto justo me da tres. No, me da uno solo. Y sube a cien el golpe. Vale. Ah... Lunjar. Magia blanca. Curar. Ok. Tenemos healer. Ah, maldol. Un saludo. 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 Con Bernadetta puedo acabar ahí. Ochenta y nueve. Y ahora, ¿quiero atacar con Sylvan o con...? Creo que prefiero atacar con Villath. Un saludo. Porque esta se la toca... ¿Dónde está...? Dorotea. Espera, no nos llegan, ¿no? Un saludo. A ver si puedo tapar ahora. Aquí con Dorotea. Villath con el soldado. A ver... No puedo. No puedo. No puedo. ¡Mirad! ¡No puedo! ¡Mirad! ¡Mirad! Este experimento se suele ser un hilo. ¡Mirad! 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 No van a llegar a Hoover, ¿verdad? No van a llegar a Hoover, ¿verdad? Si me muevo de aquí. No deberían. Igual no llegan a ver nada detrás de ahí. Ah, está bien. Voy a recibir un golpe. Vale. Vamos a ver. Yo tapo aquí mucho. Quedan... Bien, muy bien. Tenía 43 de golpe, o sea, lo más normal era que fallara. O eso he visto, creo. Muy buena. Quedan 7, 6 hielos. Vamos. Vale. Ah... Tienes un должен ser la pata. Entonces, somos las bastantes. No hay restaurantes que bajan. Ni que regas deирован Brook slime. Tienes la pata. Tienes la pata. Tienes la pata. Que sujeta. Tienes la pata. Tienes la pata. Vale Ah no, no quiero atacar eso Sí, 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 sí Vale Algo podías esquivar con un 50% más Para, what the fuck, para curar tengo que estar con, sí, tengo que estar con el Dante Hostias, no he contado con eso Hostias, no llega, no llega, no llega Uh, acomo de combatir a un cagadón increíble Creo que Linhar está muerto Creo que Linhar está muerto Sí, porque va a recibir un ataque con el contrato que va a matar al soldado y va a llegar otro soldado Así que ponga a Bernadette justo delante Que Bernadette no puede hacer contrato que así que no puede matarlo Así que solo tiene que aguantar un golpe Debería sobrevivir Debería sobrevivir Ah, este ya Este ya Este ya Este ya Ah, este no tiene vida Hostia, tenía que haber curado este Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Buah, se me va a morir gente, eh, por haber hecho todo esto mal. No, no llega, no, ya me parece arrojado en el puto bus que sabes. Vale, Bernadette debería sobrevivir a una ronda. 89% daño 10 y no es por 2. La puedo poner aquí y tanque. Y puedo atacar al de arriba de mientras. Y si puedo atacar al cual que va a gastar. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor y activa al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Me haría el pedano de alborso? 84... 89... ¡Venga, le he pegado al otro! Muchas gracias por haber pasado el corno de loco Y nos vemos a la próxima a ver si te veo estos días haciendo stream Que hoy ya es jueves, así que mañana, ¿no? A mi mañana te está moviendo en tu stream, muchísimas gracias, tío No puedo ni hablar ya Llevo no sé cuántas horas ya de stream Y tengo el cerebro podrido, ya, muchísimas gracias, tío A ver, a ver, a ver... Quería curar a Petra con Leonhard... ¡Vamos! 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 Vale, Torbellino ¡Me dejo a 1! En serio ¡Buah, 65, bajo ya! Eh, bien, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Creo que el MVP ahora mismo es el Periol Rojo, este Se ha cargado a 3 Creo que le van a dar MVP al Periol Rojo Creo que le van a dar el MVP Tengo forma de curar a Petra, no puedo, no tengo, oh, porque está, fuck, a no ser que la mueva por aquí abajo, o algo, ¿puedo poner de febo al compa? Recibe nueva, pero aquí tampoco le puedo poner, acuérdame hacer el giro de poderse, pero tengo que estar en contacto, uff, que mierda que va a hacer. Hostia, que mierda. Acabamos pero tengo que jugar. Acabamos pero para el jugo. al Q, al Q, al Caspard. Me acabo de matar el Caspard, ¿no? Vale. Vale. Es que si no, he matado a Dorotea. Si, he matado a Dorotea, si no pongo a alguien. O a Bernadette. A alguien le mato, si me quedo sin pegar. Y si Hoover lo mata, ¿qué tal si lo matas, Hoover? No. Vale, eso es para bajar. No hay enemigos que no hay enemigos. Vale. Pues ahora tú. Te voy a poner, obviamente, a dos dos antes. No creo que me voy a quitar el 21, pero... No me voy a quitar el 21, ¿no? No me voy a quitar el 21, ¿no? No me voy a quitar el 21, ¿no? No voy a tirar mega poción por... por ahorrar, pero... no me voy a quitar el 21, ¿no? O sea, estamos tontos. A tirar la poción porque soy gilipollas. Y ahora, solo puedes matar a... a Bernadette, o algo así. Vale. Vale, pues ya está. Ya está bien. Ya estaría esto. Ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Ojo! Que me creasera tú. Ah... Vale, un rayito... Eh, what the fuck? ¡Ew! He usado tantos rayos, ¿he usado? Ok. Parece que Dorotea se lo ha pasado bien. A ver, Hoover. No ha llegado. Fuck. Se lo ha pasado bien Dorotea. Venga. Algo más. Lo acabo con Biller. Con... A Petra o con Edelgard. A ver, Edelgard... Apenas se ha cargado a uno o a dos, ¿no? A ver... Ahora lo competro. Ah... Espada de práctica... Cinco por dos... Tiene siete vida. Espada de hierro... Siete justo. Noventa y nueve golpe. Para adentro. Crítica a lo demás. Y está a punto de subir al level tres. Recibe el lingote de oro, que me van a dar un montón de pasta si lo cuento, no sé cuánto. Pero ya tengo dos. Recibes dos mil ochocientos y... Victoria perfecta sin ninguna baja. Fase superada la batalla práctica en turno ocho y el as es Billeth, que ha estado... Eh... Yo creí que era el Petra por el último golpe al boss. Pero Billeth se está cargando a todos los de... A todo el mundo, básicamente. Se está cargando a todo el mundo. Se ha ganado puntos de prestigio. Se está cargando a todo el mundo. Vamos a ver esto. Ah... Esto lo voy a guardar. Ok. Ah... Pues vamos a guardar aquí, ya que... Ah... Yo que sé, la victoria... O sea, la victoria... La misión principal va a ser la siguiente. Esto ya era una práctica. Y... Me ha servido para pillar la experiencia, para pillar el lingote. Ah... Ahora con el lingote... No he gastado tanta poción. Eh... Las dos últimas pociones que he gastado han sido un poco mierdas. Pero bueno... Ah... Igual podría comprar alguna poción por ahí. Alguna espada me falta también. Veremos. Comienzan los prepartidos de la semana lectiva. ¿Qué método quieres emplear? Eh... Hacerlo en persona, pero... ¿Y la batalla principal? No veo... No tenía que hacer la batalla... La batalla principal en ese día. O es... Lo que está marcado en el día 31. O sea, la batalla principal no era... Yo creía que me dejaba elegir entre las dos. Pero no. Solo me dejaba lo de práctica. Y la otra estaba en negro, creo. O sea, estaba en gris. Como que no podía hacerlo. Ah... Vale. Pues esto... Lo vamos a hacer... El próximo día. Si es que me deja... He guardado justo antes, ¿verdad? Sí, he guardado justo antes. Esto lo vamos a hacer el próximo día. Porque, eh... Son las 9. En realidad podría estar media hora más o así. Pero prefiero empezar el siguiente stream con cositas que hacer. Así que, gente... Eh... Como he guardado antes... Creo que puedo cerrar esto sin más. No sé si aprovechar media hora o 45 minutos para hacer alguna otra cosa. Que no se me ocurra ahora mismo. O nos vamos a tomar por culo. Creo que nos vamos a ir a tomar por culo. Mañana. ¿Mañana qué es? Mañana es viernes. Mañana... Pues más Fire Emblem, ¿no? O sea... Hay que darle al puto Fire Emblem. He tenido solo un combatillo hoy. Y parece que mañana solo vamos a tener un combatillo también. Porque me lo veo venir. Ah... Pero es tanto, guapo. Cinco orillas y cuarto de stream. No está mal. Yo qué sé. Así que... Sí. Creo que va a ser. Es que tengo ganas de jugarme con la puta. Pero vamos a darle mañana. Así que mañana otras cinco o seis orillas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.